¡Suscríbete al canal! En vuestra compañía, en nuestra compañía, en la de Metropolis FM, en la tarde de EPO para hablaros, para comentaros, para de alguna manera haceros entender a todos, a todos los que no lo sepan, que España es una gran nación, que nuestro país es un gran país y sobre todo que nuestra cultura es una gran cultura. Siempre digo lo mismo, no podía entenderse la historia de la humanidad sin la historia de España y eso es una realidad, una realidad que hemos de aceptar por lo maravilloso que es, pero sobre todo hemos de amar para poder enseñárselo a nuestros hijos, recordárselo a nuestros mayores y como no, comentarlo entre todos nosotros para seguir haciendo de este país, ese país de gigantes, ese país tan maravilloso que es España, nuestro país, sin complejos, España es nuestro país. ¿Sabían ustedes que hubo muchísimos españoles que estuvieron en las cruzadas? Sí, sí. Los españoles también estuvimos en las cruzadas. No hace falta ver películas estadounidenses, británicas o francesas para creer que solamente estuvieron ellos en las cruzadas. Pues no. Nosotros también estuvimos en las cruzadas. Independientemente de que ya teníamos en nuestra península ibérica nuestra piel de toro, teníamos nuestra propia cruzada contra el Islam, pues nosotros también estuvimos en Jerusalén. Al estudiar la historia de España y de las cruzadas, pues es fácil preguntarse muchas veces, y mucha gente se lo pregunta, ¿hubo españoles en las cruzadas? La ignorancia, desgraciadamente, ha dado como respuesta la tradicional negación. No, no hubo. Pues no. Según las creencias populares y también la de muchos pseudo-historiadores españoles, que no se molestan en investigar de verdad su historia, nuestra historia, pues España, según ellos, no estuvo ni envió en las guerras de religión en Tierra Santa ningún pro-hombre como Godofredo de Bullón, ningún Roberto de Normandía, ningún Conrado, ni mucho menos un Ricardo Corazón de León o un San Luis de los franceses. Ni tan siquiera enviamos un carismático Pedro Lermitaño que hubiera dado lustre a la presencia destacada de españoles en la lucha contra el infiel. Como ya se sabe que la historia la hacen, pues los grandes personajes, y por norma general, los grandes personajes españoles, son para la historiografía patria y extranjera, excepto admirables excepciones, pues absolutamente desconocidos. Pues oficialmente, incluso para una gran cantidad de historiadores españoles, pues España no estuvo ninguna de las ocho cruzadas que Occidente emprendió contra los musulmanes. Pero eso no es cierto. La realidad, la tozuda realidad de la historia, es muy distinta. En las guerras de ultramar, como entonces se llamaban a estos conflictos, ya que el nombre de cruzadas se empezó a utilizar a partir del siglo XIII, pues participaron y partieron, sin embargo, para Tierra Santa muchas tropas españolas, y un gran número de campeones que se distinguieron por sus proezas, como era natural, si atendemos al carácter caballaresquio de aquellos siglos, y a la condición o clase de un tipo de empresa como esas, que reunían el espíritu de la religión, el valor y el entusiasmo militar. Allí, a aquellas recónditas tierras, partieron miles de castellanos, aragoneses, catalanes y navarros, que conquistaron los mismos laureles y victorias, y sobre todo, idénticos fracasos que sus vecinos los francos, los lorenses, los germanos, los flamencos, los renanos y normandos. Si participaron más, fue en gran medida porque los papas, los reyes y nobles europeos, prefirieron que los españoles siguieran riñendo a espada limpia y a cara de perro con los invasores árabes en la península ibérica, como ya venían haciendo, con mejor o peor suerte, desde hacía casi 400 años, o sea, cuatro siglos dándonos estopa con los musulmanes aquí en suelo patrio. Antes de que Urbano II llamara a la segunda cruzada, el 27 de noviembre de 1095. Y algunos de ustedes se dirán, ¿la segunda cruzada? Pues sí, sí, queridos oyentes, la segunda cruzada. Ya que la primera, la primera cruzada, la primera vez que se llama cruzada a un llamamiento del Papa, pues no fue precisamente para reconquistar Tierra Santa, en Palestina, en Jerusalén, no. Como siempre, si es que somos los primeros, ¿qué le vamos a hacer? España es así. La primera cruzada fue una llamada para recuperar territorio hispano, sí, sí, amigos, en el año 1064. En ese año se produce la primera cruzada de la Europa Occidental, y se trata de una expedición predicada por el Papa Alejandro II para tomar a los musulmanes la ciudad española de Barbastro, en Huesca. Esa fue una cruzada compuesta por españoles, borgoñones, provenzales y aquitanos. Y después de esa, y de la segunda, que ya fue a Tierra Santa, aquí, en suelo patrio, fueron llegando y viniendo nobles europeos de todos los rincones de este continente llamado Europa, a luchar junto a los españoles, batallar y vencer, unas veces y otras, pues morir en esta tierra. Todo por la reconquista del territorio español para la civilización occidental, y por el cristianismo y la fe. Que no lo sabían, normal, en España se tiende a olvidar cuando no va a esconder nuestra historia. No vayamos a molestar a los musulmanes, o no vayamos a molestar a otras naciones, pues ya se sabe, el típico complejo este de paleto instalado en nuestras élites y en nuestros historiadores. Pero en fin, esa primera llamada cruzada, la primera de la Europa occidental, da para otra historia, que sin duda en otro momento pues les contaré. Yo quisiera continuar con la historia de nuestros héroes, de los españoles en las cruzadas, en las cruzadas de Jerusalén, en Tierra Santa. En los años siguientes, perdón, antes, no voy a seguir por otro lado, sin antes, veamos qué era lo que ocurría en España cuando se llama las cruzadas, ¿no? La España que existía ya por el año 1095, la España esa de la segunda cruzada de Urbano II, pues era una profusión de reinos cristianos y musulmanes en constantes enfrentamientos con el control del territorio. En el año 718, apenas siete años después de que el bereber Tariq desembarcara en Algeciras y bautizara a la gran roca próxima la actual Gibraltar, con su nombre de Jebel al-Tariq, o sea, la montaña de Tariq, la reconquista entonces ya había comenzado en Asturias, pero el empuje árabe no había sido frenado. Tras dominar casi toda la península ibérica, los ejércitos musulmanes se habían plantado en Narbona y Poitiers. Toda Europa parecía ya al alcance de su mano, pero gracias al triunfo de Carlos Martel, francés él, tengo que decirlo, en estas mismas ciudades y también en Arlés, devolvieron a los invasores al sur de los Pirineos, o sea, España. En los años siguientes, asturianos, cántabros, vascones y gallegos empujaron a los árabes hacia más al sur, o estos optaron por consolidarse en terrenos más favorables a su modo de vida, y el peligro de su dominio en el resto de la Europa Occidental desapareció. Pero paralelamente, sus incursiones en Oriente aumentaron. Los musulmanes conquistaron Chipre, Palermo, Heráclea y Mesina. Más tarde, ya en el año 1010, los árabes derribaron las iglesias de Jerusalén y destruyeron el Santo Sepulcro. Y unos años antes, aquí en España, Almanzor, había arrasado Barcelona, Zamora, León y Santiago de Compostela, de donde se llevó, no lo olviden, las campanas de la iglesia, a hombros de esclavos cristianos. Pero aún así no tuvo el valor de tocar la tumba de nuestro patrón, de Santiago, nuestro apóstol, por miedo a su poder. En el año 1030 cayeron los omeyas y se desintegró el califato de Córdoba, dando lugar al nacimiento de lo que hemos venido llamando los pequeños reinos de Taifas. Cuando en 1085 Alfonso VI conquistó Toledo, la Andalucía musulmana sintió el peligro y volvió otra vez sus ojos a África a pedir ayuda a las fanáticas tribus bereberes de los almorávides. Una vez estos en suelo hispano, la gran batalla entre los ejércitos cristianos y musulmanes cayó del lado de la Medialuna, y eso fue el 23 de octubre de 1086, en Zalaca, cerca de Badajoz. El peligro renacía de nuevo en Occidente y el Papa Urbano II envió una expedición francesa a tierras españolas. Muchos de los nobles que participaron en ella iban a hacer un ensayo general de las cruzadas en tierras hispanas. Entre aquellos caballeros distinguidos franceses que vinieron en auxilio de Alfonso VI de Castilla y Ramiro de Aragón, pues estaban algunos de los grandes nombres que muy poco después destacaron en la primera cruzada. Podríamos nombrar a Ramón de Borgoña, a Enrique de Lorena, a Raimundo de Tolosa. Como recuerda un gran escritor español, Martín Fernández de Navarrete, uno de los pocos que ha estudiado la historia de los españoles en tierra santa, en las cruzadas. Recuerden, Martín Fernández de Navarrete. Él decía en su obra a los españoles en las cruzadas La mejor y casi única referencia sólida sobre ese tema y es que todos los deudos del rey don Alonso y a quienes después de haber combatido valerosamente en Castilla y Andalucía quiso remunerar el rey en sus importantes servicios, los casó con tres hijas suyas, dando al de Borgoña a doña Urraca y el gobierno de Galicia con el título de conde. Al de Tolosa a doña Elvira con grandes riquezas por querer volverse a los estados que tenía en Francia. Y a don Enrique a doña Teresa cediéndole con el título de conde lo que en Portugal ya había ganado a los moros. Fíjense. La frase clave y el grito de guerra que empujó a miles de europeos a reconquistar Jerusalén fue creada en España en la primera cruzada. Y esa frase fue Deus vult, Dios lo quiere. Y en efecto, la religiosidad ferviente, el fuego divino, parecía mover a las gentes hacia los santos lugares. Escenario de la Biblia, casi la única lectura de las gentes de esa época. A esa llamada, a la llamada de Jerusalén, marcharon miles, miles de personas y entre ellos miles de españoles. A ella fueron familias enteras, aldeas, lugares, parroquias y ciudades. Todas ellas dejaron sus calles desiertas, abandonaron los cultivos y se pusieron de viaje, presos de aquella obsesión. Por ese motivo, los señores no encontraron ya nada agradable en sus castillos. Los religiosos abandonaron sus celdas para acceder a una penitencia mucho más atractiva. Y hasta los bandidos salieron de sus guaridas y colocándose la cruz sobre cada hombro, un poquito levantada, como si tuviera una almohadilla, pues cuando la cruz estaba cosida a la espalda, era señal de que se iba, no era señal de que se iba, perdón, sino que se volvía de Tierra Santa. Pues toda esta gente se echó a los caminos. Aunque la convocatoria de la primera cruzada fue realizada por el Papa Urbano II en Clermont, en la gubernia francesa, su verdadero instigador fue un extraño personaje de la historia, que desde años antes clamaba contra los musulmanes. Él era Pedro Lermitaño. Miles de representantes de la humanidad de aquellos tiempos acudieron a Clermont, a esa abadía francesa, vinieron de toda Europa, sin saber qué se barruntaba, no sabían qué era lo que iba a ocurrir. Y llegaban con todo tipo de especulaciones, que apuntaban a un anuncio importante. Entre ellos, fíjense, destacaban 300 clérigos, entre los que estaban las más altas jerarquías de la iglesia. Y entre aquellos abades y prelados, había un grupo de españoles, que por provenir de un país en plena lucha contra los sarracenos, eran el centro de la reunión. Nombra las crónicas, entre otros, al obispo de Tarragona, Berenguer de Rosanes, a Pedro Auduque, obispo de Pamplona, y Bernardo de Serinac, ex monje de Cluny, enviado por San Hugo a España. Bernardo era abad de Sahagún de León, abadía que se consideraba el Cluny español. La presencia de españoles en Clermont estaba sustentada por la experiencia. Pues como hemos dicho antes, ya en 1064 se había realizado en España la primera cruzada de la Europa Occidental. Pues bien, la convocatoria de Urbano fue todo un éxito, ya que, del Papa Urbano, ya que para la mayor parte de la gente, la pérdida de Jerusalén constituía un símbolo. Con la dominación musulmana en Oriente, la iglesia perdía la cuna de la cristiandad. Y extensas comarcas de cultura tradicional. Nada podía hacer la civilización occidental contra esa gente bárbara. Pues siempre la civilización, esta civilización nuestra, la occidental, siempre estaban batallando unos contra otros, pues por motivos dinásticos o territoriales. Y nada se podía hacer contra ese enorme imperio musulmán que abarcaba los inmensos territorios situados entre el Indo, los confines de China y hasta el Océano Atlántico. Pues bien, las proclamas de Pedro y Urbano inflamaron el ardor guerrero, sobre todo de los franceses, los frani, como eran llamados por los musulmanes, pero también de otros muchos, entre ellos los españoles. Tal fue el entusiasmo de los españoles por acudir a dar guerra a Tierra Santa que primero Urbano Segundo y luego otros papas mostraron su preocupación porque los habitantes de los reinos hispanos participaran en las cruzadas y descuidaran así la defensa de esa parte de Europa, de sus propias fronteras. Por esta razón, los papas recordaban la necesidad de anteponer la protección de sus reinos a la defensa de Tierra Santa. Con tal fin, empezaron a conceder indulgencias plenarias, semejantes a las ofrecidas a los cruzados para los que participaran en la batalla contra el Islam en territorio peninsular. Ese fue el inicio de la mítica bula de la Santa Cruzada que tanta importancia iba a llegar a tener en nuestro país. Por cierto, esta bula, la de la Santa Cruzada que nació con tan altos ideales, fue renovada periódicamente hasta que el papa Pablo VI, esto, fíjense, la abolió nada más y nada menos que en el año 1966, casi 900 años después de su implantación. O sea, que la bula de cruzada hasta el año 66 del siglo pasado, 1966, no fue abolida. Fíjense, así estaban los papas y así estaba la cristiandad temerosa con el Islam. Pero a pesar de las bulas y de las recomendaciones papales, pues muchos españoles optaron por la aventura de viajar a Oriente, dejando la defensa de sus tierras pues a sus compatriotas que estaban ya demostrando que se sabían manejar frente a las poderosas fuerzas sarracenas. Fíjense, no por casualidad, y esto es muy interesante, en vísperas del inicio de la primera cruzada, de la, bueno, perdón, de la segunda cruzada, la de Jerusalén, el Cid Campeador había conquistado Valencia a los almorávides, lo que infundió una gran moral a las fuerzas cristianas. Eso fue una noticia que corrió por toda Europa, la conquista de Valencia por el Cid Campeador. Pues bien, lo cierto es que en la primera cruzada, entre esa cruzada hacia Jerusalén, la primera cruzada de Jerusalén, no confundir con la primera bula de cruzada. En esa primera a Jerusalén, no es verdad que se encortaran muchos españoles, de hecho, había muy pocos, unos cuantos miles. Y más vale que fuera así porque aquella primera peregrinación fue un auténtico desastre, verán. Muchos de los que formaban parte, las que irían en busca de aventuras o experiencias religiosas, pues eran mucha gente que salían huyendo de unas tierras que en los últimos meses pues solo había conocido granizo, hielo y falta de lluvias, donde las cosechas pues la verdad es que eran muy escasas. Las despensas estaban vacías y la hambruna también se extendía por toda la población. Pero ¿qué ocurrió? Esas gentes que huían, que no iban a Tierra Santa por un ideal, no todos evidentemente, pero muchos de ellos pues hicieron una larga marcha a través de Europa, pero esa larga marcha hizo estragos en Europa. Cuando las limosnas para alimentar a esos primeros cruzados de las gentes que venían a atravesar sus tierras pues no fueron suficientes, comenzaron los pillajes, las destrucciones, las violaciones, las matanzas. Hubo muertes en masa de judíos en Renania, batallas en Hungría y Bulgaria, enfrentamiento y riñas durante todo el camino. Fue terrible, fue un error esa primera cruzada. Se calcula que cuando la masa humana de la cruzada llegó a Sofía en julio del 1096, dos meses después de la partida de las llanuras de Mosella, pues había muerto alrededor de 13.000 cristianos de los 20.000 que habían partido y muchos otros miles de infieles. Todavía, fíjense, habrían de pasar tres años hasta aquí unos pocos de aquellos avanzados cruzados pues vieran las murallas de Jerusalén, pero al final las vieron y muchos las vieron evidentemente desde una segunda fila porque la primera fila estuvo reservada a los nobles que habían salido meses más tarde y se habían reunido con lo que quedaba de aquella caótica avanzadilla popular en Constantinopla. Bueno, y ustedes dirán ¿y los españoles? ¿Qué pasa con los españoles? Bueno, ya les hemos puesto en sinopsis. Ya saben cómo fue desastrosa esa primera cruzada a Jerusalén. Pero no del todo, no del todo. Y ahí es cuando aparecen nuestros valerosos hombres, los hombres españoles, los campeones españoles. De entre muchas de las batallas que tuvieron lugar antes de la toma de Jerusalén destaca una el sitio de Antioquía donde según las crónicas desde antiguo según nos cuenta Fernández de Navarrete a la barra de las tropas que allí estuvieron los españoles tuvieron un papel estelar. Fíjense, de entre todos los ejércitos de Europa se distinguió un tercio de españoles veteranos que constaba como mínimo de 7.000 hombres muy bien armados y de respetable presencia ánimos forzado y grandes batalladores de quienes la misma historia recontando las tropas que salían de la famosa batalla de Antioquía nos dejó un relato un relato de la descripción que iba haciendo de esas tropas al rey Corbalán musulmán él su privado Amegdelis y lo explica de este modo ustedes imagínense cuando Amegdelis está con sus tropas en su tienda preparando la batalla la batalla de Antioquía y ve como llegan las tropas europeas miles de tropas europeas y vieron a unos hombres apartados la crónica dice así los españoles en aquel momento pasaron y pasaron los caballeros pasaron el puente frente a las tropas musulmanas y pararon sus caballos cerca de un olivar que estaba en el campo y ellos los españoles se dijeron así los unos a los otros gran gracia nos hizo nuestro señor Dios y mucho nos ama que tantos peligros nos ha librado y nos reunió aquí y ahora para conquistar y reconquistar su tierra y vil y deshonrado decían ellos sea todo aquel de nosotros que huya del moro mirad mirad la tienda del rey el rey corbalán mirad como es rica si los jóvenes caballeros antes la conquistan mucho antes que nosotros se reirán se reirán y nosotros no queremos aparecer ante ellos en ningún lugar donde ellos estén por eso hemos de ser los primeros entonces fíjense siempre y según las crónicas el rey moro corbalán que estaba en su tienda se percató que había un gran grupo de guerreros acampados pero a una gran distancia muy separados de las otras topas que venían de Europa es muy español cabreados con todo el mundo ya desde el primer momento nosotros aparte y el rey ese rey corbalán le preguntó a su valido a Mectelis ¿sabes tú quién quién son aquellos que están tan apartados? nunca vi otros iguales ni a gente que se les parezca entonces el valido del rey contestó a su señor señor es importante que sepáis que aquellos son los muy buenos caballeros del tiempo viejo que reconquistaron España con su gran esfuerzo que más moros mataron ellos después de haber nacido que su majestad haya traído hoy aquí para guerrear y tenga clara una cosa que aunque los otros guerreros de Europa huyan del campo tenga buen seguro que estos no huirán de ninguna de las maneras pues tienen muy claro todo lo que han logrado en su vida y si fuera necesario querrán antes aquí morir en servicio de Dios que girar las cabezas para huir fíjense estas noticias pues causaron un gran temor al rey Corbalán al entender que ninguno de esos españoles se rendiría jamás es que imagínense de esas historias podríamos contar cientos cientos de historias podríamos seguir durante horas lo que yo quiero es que ustedes lean que investiguen que averigüen que conozcan la historia de España recuerden que fueron miles miles los cruzados españoles que lucharon y murieron en las cruzadas por la tierra santa aunque fueron muchos más los que sobrevivieron y volvieron a su patria a España para seguir luchando por expulsar al invasor al invasor musulmán fuera de la tierra santa española y así fue y volvieron volvieron después de marcharse de aquí con un juramento un juramento de honor y lealtad de servir a su Dios a una creencia a una idea de Europa una Europa unida por la cristiandad una Europa precursora a la que conocemos ahora a la Unión Europea fueron españoles universales señores que lucharon en tierras lejanas por Occidente por Europa y luego más tarde generación tras generación duros y esforzados consiguieron lo que ninguna otra nación del mundo ha conseguido hasta el día de hoy reconquistar para Europa para la cristiandad y para España todo el territorio nacional todo el territorio europeo un territorio que nunca debió perderse pero al que al final a un perdido lo ganaron para ser lo que hoy somos un gran país una gran nación un gran nación La tarde de Epo, con Epo Cardelo